Esa inflación es de paredes ahora y se ve claro que en lugares de tu distrito que hay una plata de revisiones técnicas fijo móvil, estás obligado a pasar. Si no existe la plata de revisiones técnicas fijo móvil, no pasa por dos veces. Ya no pasa revisión técnica. Es decir que tiene que ser mixta y combinada, de acuerdo generalmente a eso. No debe de pasar. Los medios particulares se han dicho que tampoco pasa. Secreto Supremo 094, quinta de presión complementaria. ¿Qué le pasa? Todos los activos que prestan servicios están obligados a pasar. No hay acá. Hay aquí una pasada señalada. Pero tiene que pasar. Los que prestan servicios están obligados a pasar. ¿Está bien? Este decreto Supremo acaba de salir el 29 de julio recién y dice, solo se decide que voy a decir, sigue el territorio que está inscrito, hay una plata de revisiones técnicas fijo móvil. Existe, estás obligado. Si no existe, no estás obligado a pasar. Otro. Autorización. Las organizaciones están por seis años para que puedan dar este servicio. Ya, entonces por seis años no va a tomar la autoridad competente. Y pues eso es el que da. El transportador autorizado solo debe imputar servicio con las vías alimentadoras que la autoridad competente no designe. Mediante un documento, mediante la tarjeta de simulación, la autoridad competente va a designar que en esos lugares puede imputar servicio. No podrás utilizar la red que hay en la ciudad departamental o regional, salvo que no existe vía interna. No podrás utilizar la red que hay en la ciudad departamental o regional. Obligaciones, generalmente, de un conductor, de un transportista. Simplemente, ¿quién convoca eso? La municipalidad y se convoca la capacitación con los gerentes de transporte de cada personaría jurídica y se convocan generalmente a que se realice ese curso de capacitación anual para todos los conductores. Ahora está diciendo, ¿para apretar esa guía especial? Ven, acá la viva me preguntó antes. Para apretar esa guía especial, debes cumplir lo impuesto por la autoridad municipal. La autoridad municipal te saca generalmente sus normas, sus reglamentos y hay que cumplir con todas estas normas para que te puedas dar un permiso por la operación. Igualmente, utilizar solamente vehículos que tengan permiso de operación, que estén habilitados. Pentar el servicio con conductores que tengan licencia. Capacitar a sus conductores, deben ser capacitados anualmente. Mantener el vehículo de buenas condiciones de seguridad y funcionamiento. y presentar copia del SOA a la autoridad competente. Usted cumple con esta norma nacional. Esta es una norma nacional que lo recibe la municipalidad provincial y todavía lo complementa de acuerdo a las necesidades de su servicio, sin transgredir a la norma nacional. Porque acá, de acuerdo a las normas, de acuerdo a sus necesidades, lo diré que generalmente es el CERN. Porque ¿a qué te orienta a satisfacer las necesidades de los usuarios? Ya, entonces, una de las orientaciones. Este es el transportador autorizado que generalmente está autorizado. Yo le pregunto a usted, amigo, ¿quién le puso las cintas retroactivas a usted? Usted viene. ¿Usted sabe cómo van las cintas? Acá usted, amigo, se pone. El que pone no sabe de dónde está. ¿Te cuenta la policía? ¿Te cuenta la papagena? Porque la cinta tiene su forma de ir. Le he dicho que está con cuenta de 30 centímetros, 15, blanco y 15 rojo. En la parte frontal, solamente la parte frontal, las motos, los vehículos de transporte, por si acaso, el transporte se está derogado por decreto supremo 022 en junio de 2009, se deroga la parte frontal a los vehículos autos, a los vehículos que prestan servicio a nivel nacional o viciar. Ya está derogado. En junio de 2009, por decreto supremo 022, se deroga la parte frontal. Solamente las motos, es exigible la parte frontal y la parte lateral. Ahí va. Ya, empezando acá con los vehículos. Yo le pregunto. ¿Quién de ustedes tiene luz en la placa? ¿Quién de ustedes tiene luz en la placa? ¿En la motos? ¿Ah? Oigan, que yo haya visto aquí en viola. Sí, visto. Habría visto unas 5 motos con luz en la placa. ¿En qué reglamento dice? Usted no debe tener luz en la placa, señor. Lea el verso 2, reglamento nacional de vehículos. ¿Y qué te dice? Luz en la placa que ilumine de 5 a 4. Ninguna motos tiene luz en la placa. ¿Qué dice la G60, señor de policía? ¿Qué dice la G60? Lea la G60. ¿Qué dice? Retención de vehículo por no tener la placa iluminada. 20 puntos, 316 soles por no tener la placa iluminada. Porque todo vehículo debe tener una luz en la placa iluminada. Todo vehículo. Sé que es el caso de que debemos tener la placa iluminada. ¿Ya? Y nadie es un primo como este, señor. Nadie es. Ahora lo que frene, ¿no? Tener las placas de manera correcta que ilumine. Si no tiene ese color de seguridad, son votos fijados a la altura. De tal manera que el pasajero pueda simple sujetarse de dentro del portal. Tiene que tener. ¿Ya? Características especiales generalmente originales. Estas son las características especiales. Las características especiales que dice generalmente, señores. El transportador actualizado solo puede importar servicios de vehículos que tengan las características originales. ¿Ya? Mire usted. Mire para que vea este vehículo de acá. Esos burritos que van a morropón con su afoja al costado. Está llevando su chicha. ¿Cómo voy a poner más, señor, ahí? ¿Cómo voy a modificar mis condiciones técnicas cuando es una inflación? Señor, pero usted me ha dicho que el color no modifica las condiciones técnicas. Señor, te dije el color. Pero no generalmente convertir en una moto parrontera. Esta es una moto parrontera. Este tipo de moto no presta servicio, señor. ¿Ya? Esta es que no se sabe hacer la parronera en los coches. Y eso no es permitido, señor. Que en el interior le ponen luces rojas, luces negras, de cualquier color. Y eso no es permitido. No se puede modificar las condiciones técnicas de un vehículo. Si el mecanismo está contra la seguridad pública, señor. Si yo a mi auto le puse un parachoque. Es impresionante. Que mira. A mi auto me puse un parachoque en la parte frontal. Me interviene y dice, señor, ¿por acaso tiene pedaleta? Es una pedaleta, señor. Eso no es papeleta. Muchos le llaman a papeleta y le llaman defensa. Porque normalmente nosotros los vehículos dicen que la defensa no está prohibida. Siempre y cuando no sobrepasan la altura del vehículo. No atentico ante la integridad, generalmente, de las personas que se colan por la vida. Así que por lo tanto no está prohibido. Yo puedo utilizarlo. No hay ninguna infracción por eso. ¿Ya? Así que por lo tanto hay que conocerse, ¿no? Ya para no ser víctimas del agua. ¿Ya? Otro. Todos los vehículos menores deben estar registrados en la municipalidad de Ciudad. Todos los vehículos menores están registrados en una municipalidad. Eso es lo que he dicho. Se coloca un adicción de todos los vehículos menores. Los que quieren presentarías de junio o presentarías de junio. Los que no quieren, van a tener, señor, yo les voy a dar. Así. Pues esto será la misma diferencia del transporte que les va a dar. Esas facilidades. ¿Para qué? Para que no se nutre. Para que no haya otro. ¿Por qué? ¿Quieres ingresar a mi empresa? Dame cinco mil soles. Ese es a mi empresa. Así es. Por eso que existe la informalidad que toda la vida va a existir. Usted tendrá cinco mil soles para darle al señor para que ingrese a su empresa. No va a tener, ¿sí o no? Entonces, automáticamente, señores, es la manera de registrar a todos los conductores y autorizar a los empleados de tal servicio. Porque mi vocación es servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!